El dinero no lo es todo. A unos no les importa, otros lo quieren más que a nada. Te puedes salvar el pellejo o acabar con todo lo que amas. Mucha gente piensa que es lo más valioso, pero no dirán lo mismo cuando se haya acabado toda el agua. Grandeza de la Amazonía ¡Qué bella eres! Selva del alma y de los colonos, de los indios y de las hojas verdes. Sobre tu dulce sombra se ve caminando el amanecer de tus paisajes. Tus soles y lunas llenan de verde mi vida. Alegrías llenas de perlas, colores esmeraldas floresta.